Con los cuatro equipos más populares de nuestra nación Mete el silbatazo, ha comenzado la gran final del fútbol mexicano 24 años después se juntan dos gigantes de este calibre En los torneos ahí estaban levantando la mano Seis buscando, llega el centro, atención, ¡el rebaño! ¡Gol! ¡De cruz a fútbol! ¡Qué decimos! ¡Gol! Golazo de Chaco Jiménez, impresionante Monumental Se levanta como el que más Así remata, picotea, pegada al palo Implacable remate de cabeza 1 a 0 El gol, el gol que quiere acercar a la máquina El título de liga, doctor García Se levanta como Dios, el momento justo Es más, salta ligeramente antes La ayuda está espejeando para encontrar al marcador No lo ve nunca Remate fulminante Cómo se levanta Jiménez es lo que vale de este gol Gol con empeño Nacional Montedepierada Apoya más de 500 instituciones de asistencia privada Esto es para México El mejor trato Deseamos lo de Jiménez Que tiene este grandísimo sentido No arranca mucho Limpiamos nuestro México El próximo domingo ya lo sabe por la mañana Junte su cuadrilla y vaya a limpiar Llegó el centro, pelota peinada Tuvo el empate Lo besó, lo rozó casi Este es el 27 Nadie queda de referencia en ataque Por eso se la dan a Teófilo Gutiérrez Se juntan los atacantes Qué buena pared, Teófilo ¡Teófilo! Impacta de zurda La pelota se va desviada Buena jugada entre los dos hombres Importantes que presenta adelante Cruz Azul Se anima Reyes Pisa esta zona Toca y busca con Benítez Qué bien se hace la jugada Él mismo sigue Benítez Reyes, Reyes, Reyes Quedó Reyes, se enganchó Marcaron, marcaron falta Doctor, le había quedado el rebote a Reyes ¿Y esto cómo hacemos? Grandísimo, grandísimo Rechace de Pereira De misma forma Ahora Aldrete Otra bola al área ¡Remote! Notable Sobre salida Ese, ese es mi gen Ese es mi pollo Ese es mi Jesus Crown Mor del planeta Llega al centro Remate de cabera Jesus Crown otra vez Vete el despeque Y acá trata de ganar La Teófilo Gutiérrez en la América Gozando Esa cambia de ritmo Pone para Benítez Puede ser el empate El ecuatoriano Como puede Mira, mira Amaranto Mira Amaranto Amaranto le pega de larga distancia A Jesus Jesus Claro, otra vez el trono Aquí lo vemos No dan tres o cuatro pasos Por encima de medio campo Y así es muy complicado O sea, permitirle Tanta iniciativa a la América ¿No? Y aquí esta situación Miquísimo Warrior Sí, aquí Baldo con el Chaco De inmediato Cae al césped Allá va el silbante Llega Barrera Cambio de ritmo Sigue Barrera Ataca ni mueven Ataca ni mueven Chuleta, chuleta, chuleta Chuleta ¡Muyce! 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 Un estreno de México Baila Conducido por dos grandes personalidades Araneda y también La guapísima Raquel Vigorra Llega chuleta Chuleta Empaca chuleta La banda desviada Tuvo el segundo Cruz Azul Tuvo el segundo Chuleta Hacia el medio sector La gran final del fútbol mexicano La está ganando la máquina Uno a cero Con gol del Chaco Jiménez Comienza a acariciar el título Cruz Azul Tendrá que hacer Un juego defensivo Perfecto El próximo domingo Y podrá arrebatar Esa malaria Esa maldita racha Que nos persigue Cruz Azul Un a 90 minutos Doctor García De ser campeón del fútbol mexicano Una renta corta Pero renta al fin Aquí la problemática es Cómo lograste No transitar ese partido Sufrió además El Cruz Azul Hubo 30 o 40 minutos Donde renunció totalmente A la posesión de la pelota Al volumen de juego Procuró que el rival Se equivocara Que a final de cuentas Eso sucedió Porque ni Layú Ni Aldrete Ni Molina Ni Zambuesa Ni Benítez Ni Jiménez Encontraron Los caminos Para de alguna forma Empatar un partido En donde la posesión Y el trámite No.